que rico come amor come, come es que tu piel es mi eso te pasa por culero come, come mi amor que rico come mi hija voy a limpiar el carro ya no lo ensucio que hija no has terminado de comer come que hija da un beso da un beso un beso un beso un beso un beso